Bueno, pues, queridos amigos, amigas, aquí estamos, como siempre, y ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer? Pues, lo que hacemos cada semana, recomendar un libro, compartir un ratito con su autor, autora, en este caso, autora, y bueno, y vamos a, bueno, sobre todo para aquellas personas que les encanta la lectura y para las que no suelen leer, este es un espacio que viene como anillo al dedo. Vamos a presentar a la protagonista de hoy, que la tenemos por aquí y que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Jenny. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Bueno, me imagino que muy contenta por, bueno, porque vamos a hablar de tu libro. Tu libro que se titula Me salvas. Correcto, sí. Bueno, contentísima, me imagino. Mucho. Un poquito nerviosa, pero muy contenta. Bueno, como te decía, fuera de cámara, todos los días no se presenta un libro y tienes que aprovechar este momento. Así que vamos a por ello. Un libro que ya está en la calle, que ya habrás recibido las primeras críticas, sin duda alguna. Sí. Críticas buenas, seguro. De momento, bastante buenas, sí. Claro que sí. Es tu primer libro. Sí. Aunque siempre te ha encantado escribir, ¿no? Desde pequeñita. Sí, así es. Escribo desde que tengo memoria. Desde muy pequeña me gusta mucho leer. Ya necesitaba siempre un cuento cuando era muy pequeñita y como no sabía leer y cansaba a mis hermanas de que siempre quería un cuento tras otro, tras otro, tras otro. Llego un momento que una de mis hermanas me dijo, mira, o aprendes a leer o te inventas los cuentos. Entonces yo descubrí que era mucho más divertido inventárselos. La verdad que me ha llamado mucho la atención el tener esa necesidad y reinventarte para escuchar los cuentos. Tan pequeñita, ¿no? Porque apenas hablabas, ¿no? Apenas. Apenas, pero tenía claro lo que quería contar y así empecé. Y aquí estás, presentando tu primer libro. Que no se presenta todos los días y que lo tenemos ahí. Esa es la portada. Hablándonos de la portada. Venga, vamos a comenzar por la portada. Pues la portada tiene una playa porque, bueno, aparte de que la protagonista es del pueblo de las 30 playas, igual que yo, gran parte de las cosas importantes, los sucesos importantes de la historia ocurren en la playa, tanto buenos como incluso malos. Bueno, pues como decías antes, desde pequeñita escribiendo, has estado toda la vida escribiendo. Ha llegado este primer libro y esta novela, que bueno, que ya nos has adelantado algo del libro. Y bueno, queremos centrarnos un poquito del contenido porque la idea, la intención de esta entrevista, de que estés hoy aquí con nosotros, es que todos los que nos ven busquen el libro y se hagan con un ejemplar. Claro que sí. Puedes, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Pues sí, es un libro juvenil, de romántica. La verdad, pretende mostrar las relaciones, tanto románticas como de amistad, como familiares, incluso con uno mismo, que fuera un reflejo. Es una novela donde la protagonista cambia de ciudad, cambia... Ella vive en un pueblo donde toda su vida es feliz, incluso ha empezado a salir con el chico que le gusta desde siempre y de un día para otro la cambian de ciudad, la llevan de Asturias, la llevan a Barcelona y acostumbrarse a esa nueva vida y entonces conoce a su nuevo hermanastro, David. Y al principio chocan, pero después van surgiendo sentimientos, va conociendo personajes en esa nueva vida importantes, amigos y entonces llega un momento en el que ella no sabe qué es mejor, si la vida que ha dejado atrás volverá a ella o lo que le ofrece esa nueva vida. Jenny, no nos cuentes mucho que hay que comprar el libro, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, una historia bonita, podríamos decir, con final... Al final no te voy a preguntar si el final es feliz o el final es dramático o lo que sea. Pero, bueno, una historia que se desarrolla y que nos va a entretener, sin duda alguna, ¿no, Jenny? Sí, la verdad es que no ha leído, lo dice que es una lectura muy amena, que se lee rápido, engancha y bueno, tiene momentos de todo tipo, momentos de reír, de llorar, es una montaña rusa de emociones. ¿Cómo te da por escribir este género, esta historia? Pues siempre ha sido mi género preferido, entonces... ¿Pero te has basado en un hecho real? Cuéntanos. No, simplemente fue una historia que un día se me ocurrió. Yo hace muchos años he estado en un foro de Crepúsculo y se me ocurrió una tarde y empecé a subir capítulos cuando tenía tiempo. Me gustó bastante la experiencia de compartirla con el mundo. Tuvo muy buena acogida. Sí que es verdad que, claro, estamos hablando de que hace 14 años, claro, la forma de escribir, mi forma de ser, mi madurez no era la misma. Entonces, hace unos años decidí rescatar ese libro del cajón y convertirlo en una novela, en algo que mostrar de nuevo, pero ya con cierta madurez y todo. ¿Y aquí estás presentándolo? Aquí estoy presentándolo. ¿Qué me lo iba a decir? Pues mira, nosotros te lo vamos a decir. Estás aquí con nosotros presentando este título Me salvas. Bueno, ¿tiene algo que ver el título con el final de esta novela, de esta historia de amor? Tiene que ver con el hecho de que, bueno, la historia en sí, porque muchas veces estamos en una situación con una persona que creemos que todo es perfecto, todo es ideal, que no hay nada más allá. Y muchas veces no es así. Entonces, de repente llega otra circunstancia, otra persona, otra ciudad, algo aleatorio muchas veces, pero que te cambia todo, te salva para decir, bueno, mereces algo más. Allá afuera hay más. Quizás lo que tenías no era tan ideal. Pues eso, yo creo que eso está a la orden del día, diría yo. Lo que nos acabas de contar. Y en todo, ¿eh? Ya ves. Bueno, Jenny, a mí Eva, no sé si quieres añadir algo más. Nuestra intención es promocionar el título y te agradecemos, por supuesto, parte de ese contenido que nos has descrito y que nos has adelantado para aquellas personas que todavía no tengan este libro. No sé si quieres añadir algo más, como decía. Bueno, pues, bueno, simplemente eso, que es una novela que entretiene, que es de lectura bastante amena y, bueno, que le dé la oportunidad creo que va a sentir muchas emociones. Y que la disfrutes tú. Y que la disfrutes. Oye, muchas gracias, mucha suerte en el camino y esperemos que vengan más libros, ¿no? Porque esto no va a parar. Esto ha hecho nada más que comenzar, me imagino. Sí, de hecho, bueno, estoy trabajando con los personajes, o sea, estoy escribiendo como el spin-off de Mesalas, que es la misma historia, pero centrada en otros personajes, en personajes secundarios, que empezaron como tal, como telón de fondo, pero conforme iba avanzando la historia se fueron haciendo un hueco bastante grande. Y con la suficiente fuerza para merece su propia historia, entonces ahora estoy trabajando en ella. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, mucha suerte y ojalá estemos por aquí de nuevo presentando el segundo título, ¿sería ya? Ojalá. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, un saludo. Un saludo. Bueno, pues dejamos a Jenny, que ha compartido este ratito con nosotros, ya saben ustedes nuestra intención, dar a conocer un libro más, un título más y compartirlo con su autor, autora en este caso, esta semana, autora. Así que les agradecemos la atención prestada y traeremos más títulos, sin duda alguna. Gracias.